Representantes sindicales Busco declara oposición indefinida a proyecto de empleo público. Los representantes del bloque unitario sindical y social costarricense conocido como Busco sentenciaron a los legisladores de asuntos sociales que independientemente de cuando sea presentado el proyecto de empleo público contará con la oposición de los sectores a los que representan. Lo que queremos decir hoy específicamente es que nosotros como bloque unitario sindical y social no importa el momento que sea, no importa si es en el mes de abril, no importa si es el 6 de febrero y no importa si es en el 2018 después de las elecciones de la Nación Nacional o del Partido Unido Social Cristiano o del grupo específicamente que quede, nosotros estaremos ahí luchando contra este nefasto proyecto de ley de empleo público. En Busco coinciden con la oposición de ANEP afirmando que el expediente 19.506 afecta la estabilidad y derecho laboral de los trabajadores, aunado al escaso impacto que según argumentan tendría la iniciativa para combatir el déficit fiscal. Legisladores de diferentes bancadas coinciden en la urgencia de la discusión del reordenamiento del empleo público. Lo que hemos querido hacer en la Comisión de Asuntos Sociales es discutir seriamente este proyecto, independientemente de la decisión que tomemos con respecto a él, lo que hemos dicho y hemos clamado es que tiene que discutirse el proyecto, porque esto es un tema ideológico pero es un tema que no puede convertirse en que yo no escucho al otro y que digo lo que yo nada más quiero que me escuchen. Triste porque este país es un país de negociación, de diálogo, donde yo creo que se les está olvidando ver los otros componentes de lo que está pasando en el país. Hay una realidad, hay déficit fiscal, si bien este gobierno ha hecho esfuerzos, la realidad es que lo que se ha disminuido es porque el precio del petróleo ha bajado y no hemos tenido que pagar la altísima factura petrolera que nosotros veníamos pagando. En el Frente Amplio acuerpan la posición de los sindicatos. Bueno, fueron derechos adquiridos que ellos tienen y en este momento se trata de disminuir esos derechos adquiridos a pesar de que no representa un gran impacto para la sociedad en el tema del déficit fiscal, como lo dijo la Contralora, un 0,05 es algo ínfimo y después llega don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia y nos dice que un 0,01, entonces inclusive nos llegan a decir que podría haber más bien gasto, entonces uno no entiende por qué se pierde tanto tiempo en un proyecto que no tiene mucha importancia. El representante de Busco reiteró que a partir del 6 de febrero irán a huelga indefinida como protesta a la intención de reformar el empleo público.